Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel García Fernández, soy cardiólogo desde hace casi 40 años y trabajo básicamente en dos instituciones. Una en un centro público en el Hospital Universitario Hospital Clínico de Madrid y trabajo en una institución en un centro privado con una peculiaridad, es un centro radiológico básicamente en el que trabajamos en imagen, específicamente en imagen cardíaca, haciendo todas las técnicas. Uno busca tres cosas en una máquina. Primero, como gerente de imagen, una máquina que nos ofrezca la imagen de máxima calidad. Dos, que tenga unas prestaciones muy avanzadas. Yo quiero una máquina que me ofrezca, por ejemplo, un buen strain, que me ofrezca unas características buenas de manejo en una prueba de esfuerzo o en un ecotraseofágico. Es decir, necesito una máquina poderosa. Y por último, que sea una máquina que medie las cosas fácilmente, con gran automatismo, con gran calidad. Yo creo que es la primera máquina equilibrada en la cual se cumple una realidad que siempre se dice que es mentira. La versatilidad existe y esta es una imagen realmente versátil. Y por último, en los dos años que hemos estado trabajando, no hemos tenido ningún problema. Es una máquina muy robusta. Es una máquina del siglo XXI. Innovación y U. Philips